El candidato a la alcaldía de Tuluá por el partido Alianza Verde, Marco Arbeláez, en compañía de ejecutivos departamentales de esa colectividad, se refirió en rueda de prensa al anuncio de disidencia del excandidato al Consejo por ese mismo partido, César Aliza. Hoy como líder del partido Alianza Verde en Tuluá, solamente quiero hacerle un llamado al concejal que ostenta la credencial por el partido Alianza Verde a que reflexione un poco, porque aquí tenemos que pensar por encima de todo el partido, por encima de todo está nuestra ciudadanía. Nosotros no podemos estar pensando únicamente en temas personales, porque hoy tenemos que transmitirle a nuestra ciudadanía precisamente que queremos hacer las cosas de una manera diferente. Si bien es cierto, durante las últimas semanas hemos venido desde que se tomó la decisión de que el partido me diera la posibilidad de ser el candidato a la alcaldía de Tuluá, durante estas últimas semanas César Aliza ha tomado una postura en la que le manifiesta a la comunidad su descontento con la decisión tomada, pero a la misma vez se surtió un proceso en el que estuvimos, donde se fijaron unas reglas claras de juego, donde se fijaron unas posturas claras como partido para otorgar este aval y que llevaron a que finalmente el partido tomara la decisión de darme su aval. Yo que le digo al concejal César Aliza, ya que hoy tomó la decisión de irse del partido de Alianza Verde, de estar en una candidatura distinta a la que el partido tomó la decisión, pues finalmente creo que vale la pena, por ética, por principios, tomar la decisión de permitirla que alguien que realmente ostenta esa posición y que sigue aspirando al Consejo de Tuluá para que pueda estar en representación del partido, porque nosotros tenemos que tener claro que los procesos políticos representan personas, pero personas en el común, en el colectivo, no atendiendo intereses personales. ¿Cómo cree que lo va a afectar la deserción de Aliza del Verde? No, pues realmente esto es un proceso que nosotros hemos venido liderando, todos saben que cuando arrancamos la campaña, iniciamos nuestro movimiento, despertando la conciencia ciudadana para que participen los procesos electorales, ahora que el partido de Alianza Verde, en su gran mayoría, toma la decisión de respaldarme, hoy que tenemos una lista del Consejo, de 15 candidatos al Consejo, donde la gran mayoría ha manifestado ya su intención de apoyarme, que ha empezado ya a hacerlo mediante reuniones y acompañándome en los diferentes recorridos de Tuluá, creo que realmente cada quien aporta lo que tiene para su partido, pero indiscutiblemente nosotros, para ganar la alcaldía de Tuluá, lo vamos a hacer con o sin esta persona. Para ganar la alcaldía de Tuluá, ¿qué es lo único que necesitamos? La gran mayoría de Tuluá, la gente honesta y decente, la gente que no vende su voto, que no vende su conciencia, que no la canjea por compromisos personales, que realmente lo hace convencida de que este municipio tiene que salir adelante. Cada quien toma las decisiones políticas que le corresponden, afortunadamente la democracia hoy nos permite tomar las decisiones que más nos identifican y creo que cada quien está en el lugar que le corresponde, aquí quienes están, la gente honesta y decente, y por eso aprovecho la oportunidad para invitar a que la comunidad tuluña respalde con ahínco, no sólo la candidatura de Marco Arbeláez a la alcaldía de Tuluá por este girasol y la DL del Partido Liberal, sino que acompañemos con toda la contundencia al Partido de Alianza Verde, porque es un partido íntegro, un partido de personas que representan la comunidad en todas sus dimensiones. Vamos a estar promoviendo la lista del Consejo de Tuluá para que ojalá el Partido de Alianza Verde sea el partido más fuerte de estas elecciones y empecemos a ocupar esos espacios dentro del Consejo Municipal para que personas que no ven la política desde el interés colectivo, sino desde el personal, no estén ocupando un asiento allí. Usted está mencionando que apruebe el listado de los aspirantes del Consejo por el Partido Verde, pero todo para indicar que todos no lo están promoviendo a ustedes, que todos no lo están con Marco. Esto fue un proceso que no fue fácil, para todos nadie es un secreto que en los partidos políticos se tratan de meter personas que están en otras candidaturas. El Partido de Alianza Verde hizo un proceso y trató de ser muy minucioso y logró identificar muchas personas que estaban en otras campañas pero que querían indiscuirse dentro del Partido de Alianza Verde. Afortunadamente se escogió un listado en el que con la gran mayoría de ellos se podía entablar un diálogo y ya estamos organizando una agenda de trabajo. En los próximos días, en el transcurrir de esta semana, incluso vamos a reunirnos ya como colectivo, los 15 candidatos al Consejo que quedaron después de la renuncia de estas dos personas para que podamos nosotros avanzar firmemente en los recorridos por Tuluá. ¿Qué queremos hacer? Es aprovechar en estos recorridos por Tuluá, donde la gente está esperanzándose en que como alcalde de la ciudad pueda llegar a hacer las cosas bien, participe del proceso de Consejo también para que estas personas que están en esta lista puedan llegar al Consejo de Tuluá y que ayudemos a construirlo mancomunadamente ese futuro de Tuluá. Yo aspiro a que los 15 candidatos al Consejo restantes que quedan en la lista al Consejo de Tuluá por la Alianza Verde acompañen este proceso. Hoy ya varios, pues hace la semana anterior tuvimos la posibilidad de tener aquí en esta sede 7, 8 de estos candidatos. Muchos de ellos también comprendemos que muchos de ellos, pues todos laboran y a veces no compaginamos o nos cruzamos por algunos horarios laborales o algunos compromisos obtenidos. Pero hoy estamos convencidos que podemos liderar esta candidatura con la lista del Consejo completamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!